Eva, escúchame, baja el arma, quita la pistola de la cabeza de Rosaura, se te puede disparar. Mira, acepta que yo me cambie por ella, ya lo dijiste, el único culpable de todo esto soy yo. Ni lo acueñes, mi Mario, matar a la maldita gata salvaje será el fin de mi venganza. ¿Cuál venganza? Siempre fuiste tú la que me hizo daño. Siempre fuiste tú la que me humillaste. Cuando ya era una humilde muchacha, que lo único que hizo fue casarse con Luis Marín. Se enamoró. Tú fuiste la que siempre me hizo daño. Hasta me hiciste caer del caballo y perdí a mi hijo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tú también, desgraciada! ¡Tú también debiste haber muerto en esta caída de caballo! ¡Tú también! Esa mujer está loca. Solo una persona desquiciada puede actuar así. No podemos alterarla. Ya Eva se sabe rodeada. Está muy nerviosa y está armada. Si la alteramos más pudiera ser muy peligroso para todos y sobre todo para la secuestrada. Tenemos que hacer algo, comisario. Ya, ya. Tenemos que hacer algo para salvarle la vida a Rosaura. Por favor, agente. Hagan algo. Eva se ve dispuesta a disparar. Si no es posible que me llegues a querer como un padre, por lo menos dame tu perdón. Libérame de este... de este remordimiento tan atroz. Lo siento, pero eso no es posible. No te puedo perdonar porque dentro de mí hay mucho odio. Hay un rencor inmenso. Hay mucho odio en mi corazón como para olvidar así como así la muerte de mi madre encerrada en un manicomio. Mientras yo viva, estaré odiándote. Estrías, Marita, no te vayas. Perdón. Perdón. Perdón por haberme burlado de tu madre. Perdón. Por haber sido el culpable de que ella haya enloquecido. Perdóname, hija. Perdóname por no saber que existías. Perdóname por haberte hecho crecer... lejos de mí. Perdóname por haber sido un hombre tan miserable. Quiero conocer a tu familia, a tus padres. Además, yo nunca he estado en Venezuela, pero sé que es un hermoso país. Y qué mejor manera de conocerlo que contigo. Ay, Andrés, no sabes cuánto lo siento, pero yo creo que eso no será posible por ahora. Aunque yo soy venezolana, mi familia es tan, tan numerosa que... que cada quien ha hecho su vida en diferentes sitios. Lamento tanto que tengamos que dejar eso para más adelante. Es una verdadera lástima que no pueda conocerlos ahora. Pero una vez casados, quiero conocerlos a todos. Claro que sí. Ahí está, qué hermosa caminola. Cuando esté casada contigo... Ay, te voy a manejar como una marioneta. Y voy a hacer contigo lo que me dé la gana. Mientras disfruto de tu inmensa fortuna. Hola, Imanol. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sentido? Bien, bien, gracias. Quería decirte que me siento muy orgullosa de ti. Has respondido muy bien a los tratamientos de desintoxicación del centro. Es más, me atrevería a asegurar que de todos los muchachos que están aquí... Tú eres el mejor, el más colaborador. El que mejor se ha desenvuelto ante las terapias. Bueno, la verdad me da mucho gusto que me digas eso. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo por... por salir de aquí como un hombre nuevo. como un hombre limpio, sin drogas en mi organismo. Es que yo no quiero depender más nunca de ese asqueroso vicio, Bianca. Ojalá todos los jóvenes viciosos se dieran cuenta de que... de que las drogas no nos llevan a nada, no solucionan nada. Y entiendan que sí se puede dejar, que con voluntad se dejan. Claro que sí, Manol. Con voluntad se deja cualquier adicción. Lo único que hay que tener es fuerza de voluntad. Pero mira, ahora te tengo una buena noticia. ¿Tienes una visita? ¿Yo? ¿Y quién? Adriana. Adriana. Ay, caridad, este silencio me va a volver loca. Ay, a mí también, mi amor. ¿Y qué te dijo doña Cruz cuando la llamaste? Bueno, ya te lo dije. Ella también está desesperada. Ella tampoco sabe nada. Daría cualquier cosa por saber qué está pasando. ¿Y tú crees que la policía habrá logrado atrapar a Eva? Ay, no lo sé. Pero espero en Dios que sí. Porque esa mala mujer solamente dejará de hacer daño cuando esté en una cárcel muerta. Sí, es cierto. Eva se ha pasado toda la vida haciendo daño. Ay, es una mujer sin escrúpulos. Fue capaz de dejarse embarazar por el señor Gabriel para endosarle el niño al joven Luis Mario. ¿Cómo pudo mentir en algo tan importante y delicado como un hijo? No solo mintió descaradamente, sino que además, cuando ella vio que su farsa había sido descubierta, se desentendió de su propio hijo y se lo entregó al señor Gabriel sin ningún remordimiento. Ay, caridad, la vida a veces es tan injusta. Eva, ¿te imaginas cómo hubiera querido yo a mi hijito si no se hubiese muerto? Lo habría adorado. Lo habría llenado de mimos, de amor. Me habría desvivido por él. Le habría dado gracias a Dios todos los días por ese milagrito, por esa bendición. Mi vida hubiese tenido sentido. Y por el contrario, Eva nunca quiso a su hijo. Y hasta fue capaz de sacarlo de su vida. Definitivamente la señora Eva nunca ha tenido entrañas. Bueno, ¿y dónde se ha metido Panchita? Hace rato que ni la oigo. Ay, mi amor. Me pidió permiso para ir a la playa. Quería ver a Bruno, contarle todo lo que estaba pasando con Rosauri y la bebé. ¡Bruno! ¿Cómo estás, Panchita? ¿Cómo estás atumbado? ¡Ay, Bruno! ¡Qué frío y qué viento! ¿Tú tienes que trabajar aquí todo el día? Todo el día, todo el día. Pero esto es una tortura. ¿Cómo tengo el tumbado? ¡Intacto, intacto, Panchita! ¡Qué bien! ¡Qué sorpresa verte por aquí! Oye, me contó mi tía Caridad que novio ese que tuviste resultó ser un fiasco y que te engañó, ¿verdad? Oye, créeme que lo siento mucho. En serio. Imagino que debes estar sufriendo por amor. Aunque reconozco que te faltan unos tornillos en la cabeza, pues realmente no te merecías que te engañaran. Y es en serio lo que te digo. Bueno, es que yo prefiero no hablar del pescadero que resultó no ser pescadero. Mejor háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¡Eh, acuérdame! Tu tía Caridad ya me contó que te empataste con una muchacha muy bonita, así tipo paywatch. Algo parecido a mí. Más o menos, del mismo estilo. Bueno, realmente se llama Estrella Marina y sí es una muchacha muy bonita. De parte muy buena mujer. ¿De verdad? Te puedo decir, me enamoré de ella. Imagínate qué pequeño es el mundo que resultó ser hija de Patricio Rivera. ¿Hija de quién? De Patricio Rivera. ¿Hija de Patricio Rivera? Sí. ¡Oh, my God! de mi señora la gatúbela salvaje para hacer... ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Robarse a Gabrielita. Se la robó y se la llevó. Puede ser como Eva capaz de hacer algo tan horrible, por Dios. Ay, horrible, pero Bruno, eso está de anteojito. Mi señora la esqueleto es más mala que el mismísimo Satanás. Antita. Sorry. Por eso se llevó a la muchachita. Por eso se la llevó. Y lo peor de todo es que mi señora la gatúbela salvaje arrancó para encontrarse con mi señora la prófuga de la justicia. Y a lo mejor esa malvada manda a mi señora la gatúbela salvaje derechito al cementerio y sin boleto de retorno, Bruno. Comisario, tenemos que hacer algo inmediatamente. Ve a esa loca. Está loca. Está dispuesta a disparar. Lo sé. Lo sé, pero en este momento tenemos que actuar con mucha inteligencia. Los delincuentes cuando se sienten acorralados son capaces de cometer actos mucho más desesperados. Sí, pero no puede dejar escapar Eva Granado. ¿Me entiende, comisario? Esa mujer es una asesina. Esa mujer asesinó a mi hermana. La tiene que atrapar, comisario. Por supuesto que la atraparemos. Pero sin poner el peligro la vida de Rosaura, comisario. Esa desquiciada es capaz de matarla en cualquier momento. Adriana, viniste a visitarme. Bueno, más bien vine a a despedirme. Bueno, yo me retiro para que converten tranquilamente, ¿ok? Con permiso. ¿Por qué dices despedirte? ¿Para dónde te vas? Me voy a a Los Ángeles con mi familia. No entiendo. Iván se va contigo. ¿Decidieron irse a vivir allá? No. Es muy largo de contar y él me está esperando en el carro. Pero lo único que te puedo contar es que perdí a mi hijo. Yo aborté espontáneamente. reza, reza, reza desgraciada. Reza todo lo que sabes rezar porque llegó tu final. Y hace mucho tiempo que quería hacer esto, pero no había podido sacarte de mi camino. Pero ahora, ahora vas a morir, vas a morir en mis manos. Piénsalo, Eva. Déjame ir, no cometas otro crimen. Quédate ahí. ¡Quédate ahí! Si me dejas ir, ellos te pueden ofrecer un brazo. Tienes miedo, ¿verdad? Degraciada. ¡Tienes miedo! Tienes mucho miedo, ¿verdad? No, no tengo miedo. Si mi destino es morir, lo acepto. Lo único que me importaba era salvar a mi hija. Ahora él ya está a salvo. No me importa nada ni le tengo miedo a nada. No seas hipócrita. ¡No seas hipócrita! Lo que tú no nos quieres es morir. Tú lo que quieres es reconciliarte con tu amado Luis Mario. ¿Verdad? Eso es lo que tú quieres, sucia. Amo a Luis Mario con toda mi alma, pero si nuestro destino es estar separados, lo hacemos. Es una maldita. Es una maldita que vas a morir. En este momento. Voy a preparar el ratito. Mírate. Vas a morir. Voy a mandarte a la otra mujer. ¡Mírate a la gata salvaje! ¡Despídele de este mundo! ¡Anda! Mira, dale una última miradita a tu maris. Mira, a tu amorcito. Dale una última miradita a tu amorcito. Haz lo que quieras y a nada me importa. ¡Luis Mario! ¡Luis Mario! Mira. Mira por última vez a tu maldita gata salvaje. ¡Mira cómo la mato! ¡Mira! No, no, no. Eva, no lo hagas. No lo hagas, por amor de Dios. No, no dispare. Eva, por favor, no te atrevas a matarla. ¡No lo hagas! ¡No! Disculpame. Es que estoy muy sensible últimamente. No, no, no. De verdad, de verdad lo siento mucho. Yo siento mucho que hayas perdido a tu bebé. Pero, ¿y cómo está Iván? Y a él le debe estar muy triste también. Sí. Así lo está. A él le dolió mucho, obviamente. Bueno, pero ¿y cómo es eso que decidieron irse a vivir a Los Ángeles? A Noa, me voy yo sola Y Manol, tú sabes que Iván nunca me ha amado Lo único que no se unía era el bebecito Y pues si él ya no está No tiene sentido que yo lo siga obligando a estar a mi lado En realidad lo único que yo estoy haciendo es adelantando una ruptura que Que yo sé que más tarde o más temprano él me iba a proponer No sé qué decirte Tu dolor no tiene consuelo, Adrián No existen palabras que lo mitiguen Pero sí me atrevo a A pedirte perdón nuevamente Y a decirte que Que mi amor por ti sigue creciendo Cada día Y que no va a desaparecer Ni con el tiempo ni con la distancia Y aunque tú nunca puedas Puedas verme como Como el hombre que puede hacerte feliz Yo seguiré amándote Y tratando de ser cada día digno de ti No, Panchita, eso no puede ser A Rosano no puede pasarle nada malo Dios tiene que protegerla Pero es que eso es lo que queremos todos, Bruno Eso es lo que todos deseamos Que a mi señora lagartúbela salvaje no le pase nada malo Pero la verdad del caso es Que nadie sabe la suerte que puede correr mi señora lagartúbela salvaje Estando en manos de mi señora la esqueleto, la anoréxica Porque es demasiado mala, malísima Y para rematar, además de ser malísima Está full de venganza, de revenge Ay, Dios mío, bueno Yo apenas termino mi turno aquí Me iré corriendo a la casa de la abuela de Rosabra Para ver cómo van las cosas ¿Te vas a ir para allá en serio? Sí, sí, sí Me parece fantástica la idea Ay, bueno, Bruno Ya yo hice lo que vine a hacer A pesar del frío y del viento Un chisme es un chisme Así que, papi, ya me voy Oye, Panchita También te deseo suerte a ti De verdad Y trata de olvidar al tipo ese que te engañó Créeme que no te merecía Y olvídalo, ¿sí? Ay, Bruno Eso es lo que me dice todo el mundo Que lo olvide Pero yo, yo se lo he dicho a todo el mundo Yo no, yo no me creo capaz de hacer eso Yo no creo que eso pase nunca jamás Never in the life Mi corazón quedó herido para siempre, Bruno Para siempre Sabes, yo quiero Yo, esté donde esté Pensar que Esto que soy ahora Este nuevo hombre que soy Es digno del amor de Adriana Y que algún día Ella pueda perdonarme del todo Y recordarme con Con afecto Con cariño Más que con Odio y Y repugnancia Emano, yo Yo, yo ya te perdoné Mira, tú crees Que si yo no creyera en tu arrepentimiento En tu cambio Tú crees que yo estaría aquí En este momento Tan duro de mi vida Despidiéndome de ti Dándote un abrazo Y llorándote en el hombro ¿Tú crees que Si no fuera así Yo Yo te habría Abrazado Y habría dejado que te me acercaras Y habría llorado en tus hombros Y Manuel, cuídate Y deja para toda la vida La dependencia de las drogas Por favor, busca a alguien Que te ame mucho Y que te haga feliz Yo Yo te prometo que esté Donde esté Rezaré por ti Y voy a estar muy orgullosa De tu cambio No quiero que Que me respondas nada ahora Pero Te prometo que dentro de un año En lo que salga de este lugar Voy a ir a buscarte Estés donde estés Y no me importa Si tengo que recorrer medio mundo Para encontrarte Pero te voy a ir a buscar Y en lo que te encuentre Quizás tú Tú puedas olvidar Tanto daño que te hice Y me des la La oportunidad de De rezarcirte Y hacerte la mujer más feliz del mundo Porque yo voy a seguir Amándote con todas mis fuerzas, Adriana Pero no me No me digas nada ahora, ¿sí? Déjame quedarme aquí con Con esa ilusión Por favor Cuídate Cuídate mucho Ay, me da tanto dolor Que mi sobrina Adrianita se vaya Yo la quiero como una hija Adriana es Es muy buena A mí la verdad Me hubiese encantado Llegar a Amarla como se merece Pero no pude En el corazón En el corazón no se manda Sí Bueno, ojalá ya en Los Ángeles Junto a sus padres Encuentre la paz que necesita Ella ha sufrido mucho, Iván Bueno, ya me despedí, Imanol Nos podemos ir ¿Cómo te sientes? Bien, tía Bien, por lo menos Siento cierta paz conmigo misma ¿Y cómo encontraste a Imanol? Bastante bien Él está progresando Y tiene muchas ganas De salir adelante Bueno, pero vámonos ya Para el aeropuerto Sí Vamos 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 ¡Párate! 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 ¡Es verdad que llegó tu gran final, mirtita! ¡Párate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Azabra! ¡Rosabra, no te lances al agua! ¡Ya te dije que estos contados están infestados de tu pobreo! ¡No te lances! ¡Rosabra! ¡Rosabra! ¡Azabra! ¡Ayuda a la salida! ¿Por serio? ¡No lo hagas, Polibario! ¡No lo hagas, Polibario! ¡No lo hagas, Polibario! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Polibario! ¡Es muy peligrosa y arriesgarás tu vida! ¡ル madre! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No han sabido nada de Gabrielita? Nada, mi amor. Nada, nada. Yo pensé que mientras Leobardito y yo estábamos en el colegio, iban a encontrar a Gabrielita, tía. Nada, lamentablemente no es así, Mayrita. ¿Le van a decir a los niños que Rosaura está en peligro? No lo creo. Los niños no lo deben saber todavía. Abre, Samuel, rápido. Seguramente es alguien con noticias. Ay, Dios mío. Hazme el milagro de que sean Rosaura y Luis Mario con la niña. Es la señora Silvia con la niña. Es con la niña. Silvia. Cuidado. Ay, Dios mío. Está bien. Ay, está sanita. Gracias a Dios que no te pasó nada, bebita preciosa. ¿Pero cómo es eso que tú traes a la niña, Silvia? Porque pude rescatarla. Se la quité a Eva y me vine para acá inmediatamente. ¿Y en dónde está mi hermanita Rosy? Es verdad. ¿Dónde está Rosaura? Bueno, las noticias que les traigo no son muy buenas. Dilo que sea. ¿Le pasó algo malo a mi nieta? No lo sé, no lo sé, doña Cruz. Cuando me vine con la niña, Eva había atrapado a Rosaura. Y la tenía sometida con su pistola. Y hizo que se montara en una lancha a la que empieza a escapar. No, no, eso no puede ser. Si mi nieta está en poder de Eva Granados, está en peligro mortal. Yo no quiero que nada malo le pase a mi hermanita Rosy. No quiero que Eva le haga nada malo. Bueno, llegó el momento de la despedida definitiva. Sí, mamá. Llámame, Adrianita. Aunque te vayas a Los Ángeles a vivir con tus padres, no debemos perder el contacto, mi amor. Claro que sí, tía linda. Yo te voy a llamar. Por favor, dile a Luis Mario y a Patricio que me hubiera encantado haber compartido más tiempo con ellos. Pero que bueno, en un futuro será. Sí. Bueno, yo le doy el mensaje a mis hijos. Te deseo lo mejor, hija. Lo mejor. Te deseo que encuentres la paz y la tranquilidad. Y sobre todo, la felicidad. Pues tía, yo sé que voy a encontrar mucha tranquilidad. Aunque no sé si la felicidad. Pero ¿por qué dices que no puedes ser feliz? Tú tienes todas las cualidades, Adriana, y además te lo mereces. Yo también te deseo todo lo mejor. Volveremos a vernos. Cuando... Bueno, cuando... Cuando tengamos que firmar el papel del divorcio. Espero que... Cuando llegue ese día, todas las heridas ya estén cerradas. Así será, Adriana. Tú vas a ver que vamos a poder llegar a superar... El dolor de la pérdida de nuestro hijo. Así será. Pero... Pero antes quiero... Quiero pedirte perdón por... Por no haber... Logrado llegar a amarte... Por más que lo intenté. Pobrecita mi Gabrielita. Tan pequeñita. Ya ha vivido un peligro muy grande. Silvia. Te agradezco mucho que hayas rescatado a la niña. No hay nada que agradecer. Cualquier persona en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Por lo menos ya está sana y salva. Pero... ¿Cuál será la suerte de Rosaura en estos momentos? Ojalá que a la señora Rosaura no le pase nada. Diosito tiene que proteger a mi hermanita Rosy. Yo también tengo mucho miedo por Eva. Aunque sé que ha sido muy malvada y... Que ha hecho cosas tan horribles como... Asesinar a Maribella y robarse a la niña de Rosaura. Yo tengo mucho miedo porque ella es mi hermana. Y yo no quiero que le pase nada malo. Ella es sangre de mi sangre. Yo lo único que quiero es que sea la ley quien la juzgue. Que la justicia la envíe a la cárcel. Pero... Yo no quiero que la maten allí. Ven, Silvia. Te entendemos. Tú deseas lo justo y nosotros también lo deseamos. Comprendemos tu preocupación por la suerte de Eva. Tengo mucho miedo que la policía la mate. Yo te perdono. Yo te perdono, de verdad. De todas maneras, para mí también fue muy lindo conocerte. Mucho. Porque, bueno, me quedó la satisfacción de que... Te pude ayudar para que volvieras a caminar. Sí. Yo te estaré... Muy agradecido. Porque... Gracias a ti... Pude levantarme de esa silla de ruedas. Y gracias a ti pude superar... Todos mis problemas. Y toda mi depresión. Tú... Tú me inyectaste ese optimismo que yo necesitaba para seguir viviendo, Adriana. Y te estaré eternamente agradecido. Te deseo... A ti y a Jimena... Muchas felicidades. Y... Bueno, el amor de ustedes es muy grande y ha pasado por muchos obstáculos. Silia, ya que yo no le guardo ningún resentimiento. De verdad. Ay, qué muerte tan horrible tuve, Eva. Ay, qué muerte tan horrible tuve, Eva. Ay, los cocodrilos, me espantoso. Nada se pudo hacerlos ahora. Ella buscó su final. Un trágico final. ¿Dónde está la niña? Quiere ir junto a ella. Es muy probable que Silvia se la haya llevado a casa de tu abuela. Llévame con ella, sí. Quiero verla, quiero abrazarla, quiero besarla. Claro, yo te llevo. No voy a estar tranquila hasta que no sepa que está bien. Anda, vamos. Yo también tengo muchos deseos de ver a mí. Bueno, vamos. Pues ahora se fue con Ismario y ni siquiera se dio cuenta que yo estaba aquí. Vámonos. Ay, Caridad, llamo otra vez a la casa de Doña Cruz. Pregunta si ya saben algo. Ay, sí, hija, sí, voy a llamar ahora mismo. Pachita. ¿Le contaste a mi sobrino todo lo que está pasando? Ay, relax, relax, Cari. Que ya puse a Bruno al día con todos los acontecimientos. ¿Y sabes qué me dijo? Me prometió que cuando terminara su jornada de trabajo en La Beach, se iba a ir derechito a la mansión de Doña Cruz. Llama, Caridad. Llama de una vez. Quiero saber si... Yo sugiero algo mejor. Yo sugiero... Con tu permiso, Caridad. No me vayas a decir que yo soy una metiche y regañarme porque yo soy una bretera. Pero yo sugiero que nos vayamos todos para la mansión de Doña Cruz. Porque esa casa en este momento es el headquarter. Es como el... Ay, Cari, por el amor de Dios, tienes que aprender inglés. Headquarter es el epicentro de todos los acontecimientos que están pasando en este momento. Si nos quedamos afuera, entonces nos vamos a quedar completamente desinformadas. Y eso yo no lo voy a poder soportar. Así que mejor vámonos para allá, que es donde está el sabor de todos los chismes. ¿Qué digo? El sabor de la información. Sí. Pues esta vez tienes razón. De los chismes. No, de la información. Bueno, bueno, bueno. Voy para mi cuarto por mi cartera. Y saldremos inmediatamente para casa de Doña Cruz. Tráeme la mía también, mi amor. ¡Apúrte, apúrte! Ay, Silvano. Yo sé que Eva Granado mató a mi hermana. Pero yo nunca pensé que iba a presenciar un espectáculo tan espantoso de haber sido horrible para ella que se la devoraran las fauces de un cocodrilo y estar consciente de lo que le estaba pasando. Yo sé, yo sé que ella mató a mi hermana, pero te lo juro, yo quería justicia, pero yo no quería un espectáculo como este. Ay, yo también lo siento mucho, Jacqueline. Una muerte como esa, créeme que no se la deseo ni a mi peor enemigo. A mí también me impresionó mucho. Entonces ya, ya se cerró un capítulo. Con la muerte de Eva ya, ya no hay más nadie que le pueda hacer daño a Rosaura. Pero quedan otros capítulos por cerrar, ¿no? ¿Cuáles? El mío con Luis Mario y el tuyo con Rosaura. ¿Y qué piensas hacer tú? Luis Mario y Rosaura se fueron juntos y a ti también te ignoraron. Eso no quiere decir nada, Silvano. Es lógico que ellos dos se hayan unido, porque estaban muy angustiados por su hijita. Veo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Sigues decidida a conquistar a Luis Mario? Claro que estoy decidida. Muy decidida. A mí ese hombre me gusta. Y va a ser mío. Yo la verdad no creo que sea posible que Jimena y yo nos reconciliamos. ¿Por qué? Porque han pasado... Ha pasado mucho tiempo que hemos estado separados. Y... Búscala. Lucha por ella. Luchen por su amor. Su amor es muy grande. Y van cuando... Cuando hay amor verdadero. Cuando hay amor de verdad. Se superan todos los obstáculos y todas las barreras. Y te digo una cosa. Hay que dejar atrás el dolor, el orgullo, los resentimientos y mirar hacia un futuro. Ustedes han sufrido mucho por estar separados, yo lo sé. Y merecen la felicidad. Gracias. Nunca dejarás de sorprenderme, Adriana. No solamente tienes mi eterno cariño, sino que además... Tienes mi respeto y mi admiración. Eres una mujer maravillosa. Y te mereces lo mejor y lo vas a conseguir. Vas a conseguir ser feliz. Y vas a conseguir obtener la dicha. Yo... La verdad, Iván, yo me conformo con... Con no volver a sentir tanto dolor en mi alma y en mi corazón. Con eso me conformo. No sé si puedo encontrar la felicidad. Pero quiero sufrir más. No quiero. Yo quiero... Que le digas a Jimena que él le mande un abrazo de corazón. Y yo quiero también que te cuidas mucho. No quiero. Adiós, Iván. Adiós. Adiós. No sabemos nada de Rosaura. ¿Qué habrá pasado? ¿Pero cómo es eso que Gabrielita está aquí si Eva se la había llevado? Silvia acompañó a Rosaura al encuentro con Eva. Y logró arrebatarle a la niña. Mientras Eva trataba que Rosaura entrara a la lancha para llevársela con ella. Pero bueno, esto es el colmo, Dios mío santo. Usted me va a perdonar la igualdad y el comentario. Porque Panchita López no tiene ni siquiera un solo pelo de metiche. Pero es que si yo no abro la boca y digo lo que tengo que decir, a Panchita López le va a dar un patatús aquí mismo. Esa hermanita suya es bien mala, ¿no? De lo peor. Mi señora la esqueleto es lo más perverso que yo no he conocido en toda mi life. Panchita. ¡Au, caridad, por el amor de Dios! Por favor, cállate la boca, no seas imprudente. Ella es su hermana después de todo. ¿A mí qué me importa? Tienes razón, caridad. Debemos rezar para que mi nieta Rosaura se salve de la maldad de Eva. Y recemos por Eva también. Para que sea detenida, juzgada y condenada de acuerdo a las leyes. Pero que no le pase nada malo. Ella es un ser humano también. Ay, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Thank you, God, thank you, God. Mi señorita, mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Mi niña bonita. Qué alegría tenerte entre mis brazos. Ay, carita, carita. No podría ser de otra manera, ¿no? Silvia, gracias por haber salvado a mi hija. ¿Y mi hermana? ¿Dónde está Eva? ¿La detuvo la policía? Dígame, por favor. ¿La detuvo la policía? No, no la detuvo la policía. ¿Y entonces qué le pasó a mi hermana? ¿Dónde está Eva? Tu hermana Eva murió. La mataron. La mató la policía, yo lo sabía. No, no, sí, la policía no mató a tu hermana. ¿Y entonces? No entiendo, ¿qué le pasó a mi hermana? Eva cayó al pantano. ¿Se ahogó? No, no se ahogó. A tu hermana Eva se la comieron los cocodrilos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no. Ay, mi hermanita. Ay, Dios mío. No, 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 no.